El tomate que he puesto ahí ha sido de forma arbitraria, alguna importancia tiene, no, te escuchas bien. No, no, es que se está grabando. A mí no me gusta que me grabe, ni que me echen fotos, es lo que me da mucho corazón. Pero, a ver, a ver, perdón, esto lo voy a explicar. Un momentito, Diego, digo, es importante, es que has dicho una cosa de verdad, no lo hemos comentado de antemano. O sea, las jornadas se están grabando íntegramente, las vamos a tener en DVD, pero se van a colgar en YouTube para que toda España y América Latina pueda tener contacto con esto que está aquí hablando. O sea, que lo tengamos claro que esto no se queda en esta sala, ni muchísimo menos. Entonces, ya cada cual ahora, yo creo que aquí estamos hablando de cosas muy importantes que las tiene que conocer millones de personas. Me comentaba, el tomate ha sido una cosa arbitraria, tiene algún sentido poner tomate, que el tomate tiene tarea, ¿eh? Tomate híbrido, tomate que se consume fuera de tiempo, que eso es el que entiende, que no respeta lo que sería la agroecología, porque tú te comes un tomate en el mes de enero, en el mes de febrero, y estás tomándote algo que es insípido, que aunque sea ecológico, no es agroecológico, tiene una diferencia de matiz. Ahora, si lo habéis hecho por cuestiones estéticas, yo no tengo más poco de humor. Diego, es que esa cuestión, justo mi pareja me lo dijo cuando vio el cartel, dice, este tomate que habéis puesto para la jornada no es ecológico. Es verdad, porque es demasiado perfecto. Lo único que este cartel nos lo ha hecho un compa de comunicación y supongo que tendrá una base de datos con imágenes y él cogió un tomate y dijo, mira, qué guay queda, ¿no? Pero él no sabía que esos tomates con esa pinta seguramente exactamente son fuera de temporada. Perdón. Así que, es anecdótico, pero lo hizo un compañero que no era del foro. Así que, contestado. Hay que educar. Hay que educar. Hay que trabajar. Esto, perdón, si puedo, es que me ha recordado una cosa, que es una iniciativa que también se está llevando a cabo en algunos supermercados, creo que en Francia, que es lo de vender frutas feas, no sé si lo habéis visto, porque, claro, ayer se hablaba, hay muchos descartes desde el origen a luego durante la distribución y entonces te tienen que presentar una bandeja que hay tres pimientos perfectos, uno amarillo, otro rojo. Y entonces hay una iniciativa que también se lleva a cabo por Presión Ciudadana, que es para vender frutas feas en los supermercados, está más barata, y se ponen como esta es la fruta fea y se hacen campañas de, oye, compra frutas feas. Eso también podría tener interés, ¿no?, hacerlo aquí. Venga, más cositas. Es importante. Desde el punto de vista de la moción, yo también hacer hincapié, aunque no quería antes hacer hincapié en lo de la educación, tanto a nivel de… en los colegios y a los padres, por lo que tú acabas de decir también, porque la mayoría muchas veces no sabemos, si no tenemos contacto directo con los productores, con quien produce, con quien lo hace, lo hace de forma agroecológica o bien, pues no sabemos. El tomate, es que ahora no es temporada de tomate. Entonces, aprender a consumir productos en el momento en el que están en sazón y no en cualquier época, a que no tienen que tener ese aspecto atractivo, como está diciendo Amaranta ahora mismo, de que todo… probablemente a lo mejor el que tenga peor aspecto va a estar de sabor, va a estar mejor. Quiero decir que hay que aprender, y eso también ayer que hablábamos de los huertos urbanos, de ese aspecto educativo en los huertos urbanos, que sean, aparte de que tengan otras funciones, pero sobre todo educativas, es para aprender, para aprender in situ desde la ciudadanía, cuáles son los ciclos de la naturaleza, cuáles son los ciclos naturales, cómo hay que cultivarlo, que cuando tú le añades una cosa, cómo eso lo incorporan los alimentos, y que si tienen un aspecto, en una cosecha normal, con semillas que no sean compradas y certificadas, van a salirte frutos de muy diversos aspectos, unos muy grandes, otros más pequeños, otros con manchas, otros sin manchas, con distintas tonalidades, y que todos son válidos y no tienen que tener un determinado aspecto. Y ahí nos queda mucho camino por aprender desde la ciudadanía. Y una vez aprendido, empujar a los responsables en las administraciones para que introduzcan eso en este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo, una de las cosas que me gustaría que se añadiera en el futuro a esta moción o a mociones posteriores que se pongan, aparte de añadir más puestos en los mercados para este tipo de productos, que además no tienen por qué…, o sea, hay que argumentar a los demás, no entran en competencias con los normales, puesto que no tienen unas características…, quiero decir, tienen que entrar en la misma competencia que los normales, y explicando, evidentemente, las bondades que tienen. Y que los barrios de nueva creación, que hay muchos barrios nuevos, Málaga ha crecido mucho y no tienen mercados municipales. Y el hecho de que la mayor parte de la gente que vive en barrios nuevos, en zonas donde no hay mercados municipales, donde no hay pequeño comercio, y esto al final acaban consumiendo en las grandes superficies, y tienen que desplazarse a grandes superficies donde lo que te ofrecen, productos venta a granel de intermediarios y que han sufrido y que llevan acumulado durante mucho tiempo, pues que aprendamos a consumir de cercanía, que tengamos un mercado cerca, todo, a una distancia no demasiado larga, porque si todos tenemos que desplazarnos al centro de la ciudad o cuando hay un mercado mensual en Welling o otro en el CER, no todo el mundo tiene la facilidad para poder ir, para tener la comodidad o la facilidad durante el trabajo para desplazarse a estos sitios. Entonces, que tengamos dentro de nuestros propios…, dentro de cada barrio, acceso a esa opción. Lo apuntamos para el desarrollo de futuras mociones. ¿Tenía la palabra? No, era aclarar una duda solamente. ¿Los acuerdos que se han presentado a la diputación han sido aprobados? Sí, eso es la duda que tenía. Eso, atrás, a Manolo. Manolo Maizo. Vuelvo al tomate. Me di cuenta. Es que tiene mucha mayor dimensión de la que parece. Ese tomate, elegir esa imagen, refleja las contradicciones y la falta de coherencia que tenemos en general en todas las fuerzas políticas y sociales que aspiramos a que la salud pública quede protegida por el Estado, etcétera, etcétera. En las anteriores elecciones, Echenique y Garzón fueron entrevistados desde el intermedio por la mujer esta que hace entrevista. Sí, por Taiz Villa. Taiz, Taiz Villa. Por Taiz. Y fueron entrevistados en un supermercado comprando. La imagen que proyectaron no tiene nada que ver con todo esto, sino con los intereses de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban comprando filetes de vacunos, estaban comprando pizzas congeladas de las corporaciones, de las multinacionales, y ni una sola palabra, absolutamente ni una sola palabra en esta dirección. Nuestros dirigentes políticos están reproduciendo el mismo mensaje que pueda producir la derecha más cerrita. Y, en consecuencia, están apuntalando una idea de funcionamiento del sistema alimentario nuestro e internacional, que es la que hay al uso. Es decir, una de las medidas que hay que poner en marcha de manera urgente es hacer que, por lo menos, nuestros dirigentes, a todos los niveles, se vayan aclarando ya con estas cositas. Y que empiece a aparecer de manera clara y rotunda, porque la salud pública está lo suficientemente alterada y penosa como para que Garzón, Iglesias, Monederos… Tienen unos discursos muy bonitos de política, pero si la política no atiende a estos criterios vitales, esenciales, ¿qué clase de política es la que está haciendo la izquierda española? Esto es fundamental, ¿eh? Porque si no, ¿cómo vamos a conseguir convencer de nada en las localidades y en los barrios si resulta que quienes tienen el acceso más directo que hay a través de la tele, por mucho que queramos? Nuestros dirigentes no están haciendo nada, pero cero patatillas. Es decir, no, al revés, están remando en dirección contraria. Yo creo que de esto hay que tomar nota, pero no solamente en esta organización, sino por supuesto en la Unión Europea Unida y etcétera, y por supuesto en el PSOE y etcétera. Yo me quedé con ganas de que entrevistaran a Juancho, porque supongo que habría hecho otro tipo de compra. Pero sí, 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 muy sintomático. Manolo, yo cojo lo que estás diciendo porque es precisamente lo que mi intervención he expuesto, que la industria alimentaria es la que controla ahora mismo la alimentación. Y si los Estados, si las fuerzas, los políticos no controlan ese mercado, pues el mercado hará lo que le dé la gana. Es decir, sí, sí, no vale dar recomendaciones. Quito usted un poquito de azúcar de los alimentos preparados. Quito usted un poquito de sal porque es que eso es malo. Es decir, si lo único que hacen es decirles ese tipo de cosas, ellos van a seguir fabricando de la misma manera porque así sabe que el alimento está más agradable, tiene más sabor, se consume más. Entonces, la única manera de revertir el problema de la epidemia a nivel mundial es controlar a la industria alimentaria. Y si eso no se hace, la epidemia seguirá en su progreso, que cada año el índice de masa corporal de la media de la población seguirá creciendo de manera inexorable con el problema que dentro de 15 o 20 años habrá un problema de salud a nivel mundial que no será posible atajar con los medios económicos que tenemos. Estamos hablando de la diabetes mellitus tipo 2, estamos hablando de los problemas relacionados con la hipergliceridemia, hipercolesterolemia, las afecciones del corazón, los accidentes cerebrovasculares, etc. Será de tal naturaleza que no habrá dinero para poder costear la atención de esa carga de enfermedad, que además es una enfermedad prematura, porque va a aparecer mucho antes de lo que debería de aparecer. Ese tema es crucial para los Estados a nivel mundial, no es un problema solo de aquí. Si recordáis, además tenemos un ejemplo muy claro, hace poco la OMS, ¿os acordáis? que recomendaba, o sea, daba la alerta de que las carnes rojas y el consumo excesivo de embutidos y de carnes procesadas y todo eso que era nocivo para la salud y automáticamente se le echaron encima toda la industria y muchas presiones ha tenido que recibir la OMS, o sea, y mucha evidencia hay ya en la salud pública como para que la OMS haya salido a decir eso, expresamente sabiendo que la industria alimentaria se le iba a echar encima, que de hecho se le ha echado. Sí, pero yo en eso discrepo un poco contigo, es decir, yo creo que ahí la comunicación que ha hecho la OMS ha sido imprudente, desde mi punto de vista, porque no ha dicho nada distinto de lo que llevamos diciendo 20 años, así que, y lo que ha puesto el acento ha sido en determinados productos comerciales y no en otros, entonces, más suena una guerra interna dentro de los lobbies que están, no sé si os tengo que recordar el caso de la gripe A, que la tuvimos tan reciente, y el Tamiflu, no sé si os suena, que yo le llamaba el Timoflu, porque eso no servía para nada, pero se compraron miles de cajas, y a pesar de que los epidemiólogos en algunos casos nos posicionamos y dijimos que eso era una barbaridad y que no había que hacerlo, se hizo, ¿por qué? Porque la presión lobista que se estaba haciendo dentro de la OMS, la OMS no es un organismo ajeno a los lobbies, todo lo contrario. Entonces, a mí la comunicación esta última que ha hecho la OMS me ha sonado a que el lobby de los cereales está presionando más que el lobby de la carne. Estamos poniendo el dedo en la llaga. Así de claro, ¿no? Si hay lobbies industriales, hagamos un lobby ciudadano que contrarreste. Sí, sí, evidentemente es la segunda parte. Si los gobiernos no lo hacen, serán los ciudadanos los que tendrán que hacerlo, por lo menos apoyar a los gobiernos. O si no, bueno, ya sabemos que los gobiernos tampoco son tan… Los elegimos, pero en realidad no son más que títeres en manos de 4 o 5 que mandan a nivel mundial ahora mismo, ¿no? Entonces, no sé. Voy a comentar un datillo. Una información, sobre todo por lo que comenta Manolo, pero creo que se nos ha quedado un poco en el tintero. O sea, el planteamiento que hacía la ponencia de Olea es que esto se sale, y de hecho me lo dijo él hablando por teléfono el otro día con él, ¿no? Todo esto se sale de la mera… La gravedad de la problemática, me refiero. Se sale de la mera promoción de un consumo determinado alimentario. Eso tendrá un efecto a largo plazo, a medio largo plazo. Pero evidentemente, como él lo plantea, hay normativa europea, la normativa RIC, el no sé qué, el no sé cuánto, y a nivel estatal que todas establecen lo que él ha dicho antes, que mientras los niveles sean de un solo producto, tal, tal. Entonces, evidentemente, estamos hablando de que la implicación de todo esto es la urgencia. Quiero decir, es que a nivel estatal, incluso autonómico, y sobre todo europeo, y ahora hablaríamos incluso del TTIP, del famoso tratado este que nos va a fastidiar todo esto, porque va a ver quién controla ahora la grande agroindustria alimentaria con el tratado este intercontinental, ¿no? Pero que evidentemente estamos hablando de la toma de postura clara de los partidos que van a entrar ahora nuevos y de los que ya estaban en el Congreso de los Diputados de España, ¿vale? Y aquí tengo que dar un dato, estamos en campaña electoral, Málaga ahora va a pedir el voto por la candidatura de Podemos, yo lo tengo que decir, se ha aprobado en la Asamblea, y dentro de la candidatura de Podemos esta mañana se ha publicado una encuesta, que habréis visto seguramente en prensa, que el número uno de Álava de Podemos, que es Juancho López de Uralde, de EQUO, y la número dos de Vizcaya de Podemos, que es Rosa Martínez, de EQUO, los dos portavoces estatales de EQUO, muy motivados y llevan años trabajando en esta temática, la encuesta les dan como seguros diputados en el Congreso en Madrid. Me parece una notición y yo quería también aprovechar para comentarlo. Eso que has dicho se va a terminar. Sí, lo que ocurre es que… Bueno, bueno, que le pongan el micrófono por delante. Lo que ocurre con… Que tenía la palabra… Está abierto el micro, ¿vale? Entonces yo apunto las palabras. Bueno, yo una cosa de eso que observo, que pediría que le diéramos un poco más de espacio a los de aquí. Sí, 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 para que le diera un poquito más, si fuera un poquito más diverso, si tuviera más diversidad, ¿no?, en el tema. Bueno, yo lo que quería es preguntar, esos acuerdos, tanto municipales como diputación, lo que me ha parecido entender son unos acuerdos muy generales, ¿no? No están concretados detalles de… Sobre todo a lo que me refiero es el tema euro, que hay muchas cosas… Vamos, se suelen aprobar incluso, ¿no?, por la idea, por la presión social y tal, a ver, acuerdos, pero después cuando se cuantifica y se hacen… Se ve el costo en euros, pues la cosa cambia un poco. Entonces, la pregunta es, ¿estos acuerdos se han cuantificado de alguna forma? ¿O hay alguna fecha o algo para cuantificar eso? Es decir, vamos a ver, por ejemplo, tema de los mercados municipales. Los mercados municipales, vamos, yo con los sondeos que tengo, por experiencias personales de otros temas, es que en general son unos, vamos, económicamente están muy mal, vamos, que las personas que utilizan estos mercados, no, los que venden allí nos cuentan de que no… que cada vez hay menos personas que van a los mercados municipales. De hecho, prácticamente se habla que casi rentabilidad, saluda de la Tarazana, Mercado Central y algo el de Güellín, pero que a nivel general los demás… Yo, por ejemplo, el que suelo usar es el de la Plaza Bailén, Mercado de Bailén, y vamos, que yo la mitad de la tienda ya están cerrando, y los que están dicen que, vamos, que es una pena. Entonces, habría que ver con esta línea nueva a ver qué se puede hacer y eso que estamos hablando, el tema económico, si se puede meter en una línea del tema de ecológico y sobre todo qué apoyo económico. Por ejemplo, esta familia de Guadalhorza Ecológico tiene estos dos mercados, pero tienen que pagarle al ayuntamiento. O sea, que por utilizar y exponer y hacer esta venta de ecológicos, tienen que pagar. Entonces, quiero ver esos acuerdos a nivel de euros qué es lo que significa. Si se dice, no, pues mira estos acuerdos, tenemos liberados 100 euros, con 100 euros vamos a ver qué hacemos, o mil o un millón o tal. O sea, que en proporción a lo que esa aportación se vaya a hacer a estos acuerdos económicos, pues se podrán hacer más cosas o se podrán hacer menos. Por ejemplo, estuve leyendo el otro día a nivel de Andalucía lo del acuerdo de movilidad de bicicleta y resulta que se aprobó ya un acuerdo del orden de unos 400 millones y ahora a la hora de ejecutarlo, pues hay ya una crítica de las distintas asociaciones de que el total que se está planteando es de unos 40 millones. O sea, claro, esto es ver un poco cómo para sabiendo lo que realmente se ha acordado, pues entonces habrá que atacar o criticar. De contexto, a ver, cuando se aprueba es como cuando sacan una ley, ¿no? O sea, cuando se aprueba algo en el pleno municipal es como una ley del municipio, una ley del ayuntamiento. De manera que si se aprueba un punto que dice favorecer la instalación de puestos de… Bueno, el de los mercados municipales está claro que ese no se ha aprobado. Ese fue rechazado, que decía antes, con los votos del PP y Ciudadanos, ¿vale? Pero, por ejemplo, si se aprueba que se va a promover la conversión a la agricultura ecológica de las tierras de cultivo que existen en el Guadalhorce, Campanilla y Puerto de la Torre, se tiene que promover… Bueno, dice, a través de incentivos y rebajas fiscales a las explotaciones que cumplan con esos requisitos. Ahí no… O sea, son medidas de coste cero. Nosotros lo que planteamos en principio fue, o prácticamente, o sea, para el presupuesto que maneja el Ayuntamiento de Málaga, hacer una campaña educativa como esta en todos los sectores que hemos comentado antes, eso no es dinero. Es que eso es calderilla para lo que ellos manejan, ¿no? Con el 1% de lo que se han gastado en el Museo Ruso Este de las narices, sale, ¿vale? No hay ninguna. Y el grado de detalle que haya que… O sea, el desarrollo que tienen que tomar estas medidas tendrá que venir del equipo de gobierno. Ese es el problema que tiene y es la trampa que tienen las mociones que aprueba la oposición, que se aprueban saliendo de la oposición, que ahora el equipo de gobierno tiene que coger esto, ponerlo en marcha. Hay una comisión de seguimiento. La verdad es que está aquí Isa, que es nuestra concejala, Isa Jiménez, por cierto, y no sé si quieres tú comentar algo después sobre esto, ¿no? Pero hay una comisión de seguimiento del cumplimiento de las mociones en la que están presentes todos los partidos, todos los grupos municipales, políticos, ¿no? Entonces, claro, vamos revisando. Eso tiene una periodicidad. Ya digo, no sé si lo quiero contar ya si no. Y si vemos que no está probándose cómo se está haciendo, se tendrá que llevar de nuevo a pleno, en fin. Pero ya digo, estamos en la misma. Son cuatro concejales los que han promovido esto, concejales, y hay 31 en el ayuntamiento. Pero en la ciudad hay 600.000 personas. O sea, estamos hablando de 31 personas frente a 600.000. Si de las 600.000 un 0,5% pegaran en la puerta presentando escritos, fueran al mercado municipal y presentaran un escrito. Si hubiera una asociación de consumidores, los ocho grupos de consumo que existen en Málaga, que habrá más, pero que sepamos, presentaran escritos y metieran y carta al director y esto y lo otro, y reuniones con mi concejal del distrito, fueran a la junta de distrito en cada barrio a plantear dónde está el cumplimiento de esto, entonces ya sería otra cosa. Te aseguro yo que sí. ¿Nadie quiere? ¿Se anima? Eso, eso, eso. Hola. Bueno, nosotros que acabamos de llevar, como bien sabéis, allí se están sacando mociones que se aprobaron hace años y que siguen sin hacerse. O sea, que llegan, nosotros queremos sacar y nos dice, sobre todo Izquierda Unida, no, si nosotros los presentamos hace dos años, pero claro, tenían minoría, entonces, y aún aprobándolas. ¿Qué es lo que se ha creado? Una mesa para seguimiento de las mociones aprobadas. Hemos tenido que hacer esto. ¿Por qué no nos sirve que se apruebe? Nos vamos tan contentos, tan felices, y decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Hasta cuándo? Entonces, se ha puesto de tres a seis meses. Se reúnen todos los grupos, sacan las mociones aprobadas y entonces empiezan a exigir qué pasa con esto. Ahora también el día 7 de enero salen los presupuestos y todas estas mociones que han sido aprobadas, que en alguna de ellas probablemente haya que dar dinero para estas mociones, pues nuestros grupos las exigirán. Ahora ya no pueden aprobarla como antes. Antes estaba el PP solo y ellos hacían y deshacían. Ahora no ocurre eso. Yo pienso que también están un poco asombrados de cómo lo van a hacer. Antes no tenían que hacerlo con nadie, lo hacían y punto. Ahora tienen que esperar a que los demás grupos decidamos si está bien, si está mal, o si por el contrario hay que cambiar esos presupuestos y hay cosas más urgentes. En el pleno del miércoles, que ahora hace hace dos días, ocurrió algo muy gracioso. Se han comprado dos drones, uno ha costado 20.000 euros, otro 2.000, pero no tenemos permiso para usarlo. Pero se han comprado. Los drones no se pueden utilizar en manifestaciones, en las ferias, en las playas, en donde haya personas. Entonces los drones están guardados. Pero tenemos dos. ¿Con qué objeto? Pues simplemente se han comprado porque decidieron... Mario Cortés compró. No se le ha dado ningún uso. Con cámara, ¿no? Sí, claro. Hay uno de 20.000 euros y otro más pequeño que costó 2.000. Nos enteramos en el pleno del miércoles. Se gasta tant... Sí, es que se gasta tantísimo dinero en tonterías. De verdad, tonterías. Y ahora no estamos enterando. Entonces, si nosotros nos enteramos, seguro que os vais a enterar vosotros también. Sí, entonces queremos cambiar un poquito lo que hay dentro. Sabemos que hay mucho, pero bueno, acabamos de llegar. Miguel Ángel. Con 20.000 euros se hace una campaña educativa a pañar, ¿eh? Se lo quieren dar a los... No saben si dárselo a los dos ven. Ahora va a con... En la plaza ya lo pueden porque si se cae... Claro, claro. Pero lo tenemos, ¿eh? Bien. Pero la legislatura anterior se ha encontrado en el público. Pero cuando hay un presupuesto, hay una cantidad que se puede lanzar. Y no es lo que es, pero no es lo que está. Vale. Como lo estamos grabando, ¿lo puede decir luego en micro? Cuando... Te doy la palabra. Vale. Sí, a ella. Es sobre lo mismo, el tema este de lo que hay en el parque, en la playa de Hueli, que hay el tema de paneles solares, los molinos, todo eso, ¿cómo va? Es que ahí parece que está, pero no funciona. Y ahí también has habrá metido también un buen dinero. Contesta, Isa, pero luego retomamos el tema, ¿vale? Sí, sí. Vamos a ver. Aquí se han hecho tantísimas cosas absurdas que no están sirviendo para nada. O sea, hay incluso riego en el Peñón del Cuervo que no están conectados a la tubería para poder regar. Se ha hecho un parque en Soliva que ha costado 580.000 euros y resulta que es provisional porque dentro de poco va a ir un instituto. ¿Entiendes? Así va todo. Pero perdonadme, pero continuamos hablando de agroecología. Esto, es que podríamos hablar luego, si te parece, a la salida hablamos con ella. Es que hay ella. Bueno, quería felicitar al grupo por la moción, ahora que la habéis detallado y tal. Realmente, yo creo que independientemente de que vaya acompañada o no ahora mismo de financiación, estoy seguro que nada más que el hecho de que se haya aprobado, yo creo que es para que nos alegremos todos. Y retomando un poco el debate, quizás la intervención de Manolo de ayer y de hoy, quizás, aunque digamos, estamos centrados en lo que es discutir comer sano y saludable, pero él planteó ayer y saludable, pero él planteó ayer... Gracias.